Con el tema de la pandemia nos enteramos que podemos hacer cosas sumamente productivas en el hogar. Usted se sienta en su computadora y no solamente ahora hace teletrabajo, sino que aprende cualquier idioma, el que usted desee. Sobre todo si usted vive aquí en Estados Unidos, no pierda la oportunidad de ser un latino ejemplar y ponerse las pilas y aprender el inglés. ¿Con quién? Con mi gente de arroba FreeLawesUSA. Más de 22 años de experiencia en Venezuela y ahora aquí están en el sur de la ferida y te dan inglés o cualquier idioma en cualquier parte del mundo. Porque se acabó eso de, mira mamá, dame las colas, que la abuela me pasa buscando, que la tía me lleva, que un primo, que una cosa, que yo agarro un Uber. No señor, usted se sienta en pijama a tomar su clase de inglés y triunfa. Así que acércate a nuestra página web www.FearLawesUSA para que no haya más excusa de, mira ya va, espérate que mi inglés más homero es Mary Van Lukey. No señor, a triunfar. Todo lo tenemos en aquel hogar lleno de corotos. Esta, 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 esta vida de Estados Unidos. Por eso es que uno necesita tanto espacio. Aquí las casas son cada vez más grandes. Cuando alguien se mueve te pregunta, ¿el storage? Claro, porque tanta huevonada que hay que guardar. Nosotros en Venezuela teníamos el guardamueles que ahí estaban cosas que nadie sabía que existían ahí. Uno cuando iba para guardarme, ¡Marma! Aquí había una maleta verde. ¿Quién habrá comprado esa maleta? Yo creo que eso era de una tía que murió, yo no la toco. No vaya a ser que esa vaina me caiga una pava. O sea, en el guardamuelo de nosotros se guardaban que si libros del colegio. O sea, vainas que realmente no se utilizaban y tres maletas. O sea, que cuando uno iba de viaje y vainas así. Pero aquí, aquí se guarda, es un mundo el guardamueble. Aquí hay gente que tiene guardamuebles aparte de la casa. O sea, que ya no caben la mierda que tienen dentro del hogar. Los tres carajitos tienen ese cuarto lleno de mierda. O sea, uno tenía antes, uno le compraban un imán y otra verga y un castillo. Y eso era el juguete que tú tenías. Cuando uno decía, quiero otro juguete. Ahí tiene el castillo en la casa que no lo usa. ¡Úselo! Mamá, pero ese castillo cuando tenía dos años. ¡Úselo que ese castillo está nuevo! El castillo tenía 15 años contigo. Y uno toda la vida, ¡ñi! Con el puto castillo. O sea, uno le compraba lo que le iban a comprar. Uno se acaba, ese juguete ya no se usaba más, se donaba. Se donaba el juguete. Tú vas a casas, o sea, como a estas casas. Dígame Houston. Houston, Texas. O sea, todas esas, que las casas son pequeños palacios. No es una casa normal. No es la quinta de Caracas, que tú tres cuartos, tú dos baños y medio, un estudiecito. Y uno sentía que esa gente era millonaria. Porque no vivía en un apartamento, sino vivía en una casa. Entonces tenían una alfombra blanca y tenían un perro grande. Y uno decía, no, esa gente tiene una machito. Esa gente es millonaria. Dicen que el papá tiene lancha. Cállate, ¿cómo? No sé. No sé cómo lo lograron, pero el que tiene una lancha es una cosa, una lancha anaranjada, que tiene un solo motor atrás, pero es una lancha. ¿Sabes? O sea, hasta un dingue. O sea, uno decía, es una gente de poder, de dinero. O sea, aquí, tú vas a las casas en Texas y es una casa que tiene solo un piso de juego. O sea, ¿cuándo nosotros en nuestra vida un piso de puto juego? ¿De cuánto? Si tú compartías cuartos con una litera. ¿Qué pobreza? Un pobrecito closet que tú tenías y ahí tú tenías tus cuatro trapos que usabas. El uniforme del colegio, el pantalón de salir, el pantalón de andar y el pantalón de los fines de semana. Los tres pares de zapatos, los blancos para el colegio, los negros para el colegio. Y uno para salir los fines de semana. Y that's it. Eso era, ahora aquí, tú entras, cuando tú ves los apartamentos que uno los ve por Zillow, y cuando la gente está vendiendo, tú entras a un walk-in closet que es otro cuarto, dentro del cuarto. O sea, la gente entra a un mundo aparte. O sea, se abre una puerta y empieza a zapatos. Es una galería de zapatos con luces, con huevona gaveta de la mujer, la gaveta de la otra, el otro closet, la otra vaina. Es un mundo. El baño es otro mundo. Antes uno tenía el baño del pasillo para dos cuartos. La gente se peleaba, abre la puerta, me tengo que bañar. Yo también vivo en esta casa. Porque uno la dice tú. Ya, una, me toca bañar, ya apúrate. Y la gente con jabón cama y dándose da. Ahora uno entra a un baño, son 34 tripos de jabones, la vaina. La gente hace baño de espuma, huevona. Ya, tenemos diferentes duchas. Entonces la gente compra una vaina que... Paquete hidromasaje. Eso nunca en tu vida lo usas. Lo usaste una vez para hacer el acto dentro de la ducha. Y eso te desconcentró y te volvió loco porque... Mucho chorro diferente. Dije, te apaga eso que me vuelvo loco. Te teniste bañando con tu ducha marginal de arriba. O sea, y la gente compra cuanta vaina existe en el mercado. Entonces por eso la gente cuando te dice. Es que en Estados Unidos se vive para trabajar. De bola, de bola que sí. Porque tienes que pagar todo eso. Eso no te lo va a regalar Amazon. El señor Jess Beso no regala esas cositas. O sea, tienes que pagarla. ¿Qué pasa en otros países? Que la gente no compra un coño, nada. La gente, como vino el apartamento. Mi ropa de invierno, que la tengo en una bolsa. Y mi ropa de verano, que son dos chores. Un pantalón, un par de zapatos. Y una franelita. Y eso es lo que tienen para vivir. O sea, y ya. Eso es todo. La Amazon no existe. La gente en Amazon en Europa se mete para comprar un cable. No, que voy a comprar un cable que se me dañó el teléfono. Me lo mordió el perro, se lo tragó. Como me quedé sin cable para conectar. Compré solo el cable en Amazon. Y me costó, parece que 15.50. Déjame ver cómo descompleto. Este mes no como pasta. Porque esos 15.50 eran para comprar dos paquetes de pasta. Entonces, no compro pasta, pero me compro el cable. O sea, la gente vive contada. Aquí es como, y como tenemos aquí una vaina que se llama crédito, que es el diablo. Porque el crédito, que es maravilloso para cuando la gente es inteligente, porque el crédito te permite comprarte un carro, cuando no tienes carro, te permite comprarte una casa, te permite comprar una nevera, porque no tienes nevera. Pero luego el crédito, que es el vicio más loco, es la piedra. Es la cocaína. Porque tienes 15.000 dólares para gastar y estás así, güey. No sé qué hacer con mi vida ahorita. Pues déjame ver qué compro. Hay que comprar, ¿eh? Hay que comprar unos blue jeans nuevos, un no sé qué. O sea, vives en una compra, una vaina, una adquisición constante, una vaina. Y eso que te involucra. Y uno cae. Fácil. O sea, el venezolano es muy... Porque nosotros somos muy enovistas. Entonces, nos gusta lo nuevo, nos gusta lo coqueto, lo que se está llevando. Siempre la gente dice, miren, estos son los colores que se están llevando. ¿Vas a tocar colores de coño, chico? Si uno vivía en un país donde... Un traque, ¿qué es eso? Pepe Ganga. ¿Qué colores es un carajo? Lo que te pusiera, lo que te llegaba. Si uno se vestía con la ropa del hermano mayor. La gente se vestía y decía, ¿y esa ropa? No, este es mi hermano mayor. Me tocó esta porquería a mí ahora. Y esto es lo que hay. Pues es familia pobre y punto, se acabó. Y esto es una... Y la gente dice, agradezca que está vestido, agradezca. Carlitos, agradezca. No sea mal agradecido. Pero esta ropa ya está usada. No importa, ese es su hermano que lo quiere mucho. Póngaselo. Otra de las cosas que... Como estuvimos paseando en Toronto. No quería dejar comentar esto. Cuando uno va a ciudades... Toronto, claro, es el Nueva York de Canadá. Eso es un cojeculo. O sea, eso es... Corre, corre, púllalo. Uno está acostumbrado a Miami que aquí la gente no camina. O sea, tú caminas. Yo vivo en Brinkel, yo sí camino. Pero la gente que, por ejemplo, aquí vive en el Doral, camina en la cocina, para el baño. Y después para el carro. Y camina en el trabajo, para la oficina, para la vaina, tal, tal. Pero aquí uno no suele caminar como la gente camina en las grandes ciudades. Que uno va a Nueva York y eso es... Uno no se puede detener. O sea, tú uno en Nueva York no te puedes parar que... Ay, ya va, ¿cuál era la aquí para ver? Porque te llevan por medio. Y además eso, la ciudad está llena de locos. Loco, 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 puro, loco. Puro bicho. Que uno más bien tiene que... Mosca, dale. O sea, corre. Cruza la calle, corre. Para acá. Métete. Y si uno se va para ahí, vamos a arrimarnos a que tú te arrimas. Y te metes en un portal de una casa, entonces ahí te ponen. Si no te puedes atravesar porque te llevan por... Ahorita estamos en Toronto. Claro, tú no estás tan desacostumbrado a estar en una ciudad así. Porque uno está montado en un carro aquí todo el día. Entonces para de repente. Está viendo, coño, ¿dónde es que es el mapa? No jodas. Estás en pleno Toronto y la gente se te frena. Pero a mí me da risa porque uno se para de repente y se arrima así un poquito. Y la gente empieza... Como arrodeate. Que uno, bueno, ¿qué pasa pues? O sea, si vamos a bailar, vamos a bailar. Porque uno está como que paradito y de repente empieza... Y uno, ¿pero qué? Me está buscando para... ¿Qué, qué, qué? Dale, que dale, dale. Dale, o sea. Uno dice, ponme el tampón después de nosotros. Vamos a bailar, vamos a bailar. O sea, porque una gente muere y hombre. Pero la mujer es con los tacones y la mujer es... Y uno, ¿qué, qué, 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 qué. O sea, vamos a bailar. Si vamos a bailar, vamos a bailar. Pero dímelo. Participamelo. Que no sea la baila así tan jodida. Y además de eso, las ciudades estas del norte de América. Yo no sé qué va a pasar aquí. Yo no soy quien para decir eso porque yo soy inmigrante también. Pero Toronto está llenito de hindú. ¿Hay hindú en la sala? Porque a veces vienen una gente... No tengo nada contra India. Lindo país. No sé por qué no he estado, pero... Sus colores, sus olores. Sus paisajes. No tengo nada contra ellos. Pero me impresiona la cantidad. La cantidad. Porque nosotros somos un país de 30 millones. Somos poquitos. Se tira mucho, pero pocos. Somos pocos. Porque el venezolano es caliente. O sea, es... Le ole 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 ole. O sea... Venezolano es pasión. Se ve y el otro se ve y el otro se ve. O sea... Nosotros somos gente así. Por eso cuesta tanto la fidelidad en nuestra comunidad. Porque la gente se ve y el otro se ve. El otro se ve. Y la mujer empieza... ¿Qué te pasa? Nada. Estoy pensando. Estoy pensando en aquel señor allá. La gente se pone caliente. No sé en otras culturas. No lo sé. Pues yo no creo. Porque esa gente tiene una manta, otra manta. O sea, tú no es que vas a ver... Una mujer va a ver otro con una manta. Y el hombre... Cabrado bajo la manta. No hay nada que mostrar. Porque es una manta, otra manta. Un coroto. Un punto rojo aquí. Una gente. Y un... O sea... No es muy invitador. No... No estás pensando abajo la leoniza como vano. Esa ballena como está incrustada en su seno. No, esa gente... Y son muchísimo, muchísimo. Me impresionó ahora en Canadá. Porque claro, como siempre voy en frío. Y que el frío es hueviputa que uno sale... Yo no me doy cuenta de nada. O sea, ¿viste? Sí, es todo bien bonito. Pero ¿qué te pareció tal cosa? No sé. Era frío. O sea, pero si estás caminando en la calle y te dicen... Estamos a menos 26, marisco. O sea... Corre por tu vida. Uno se mete en un mall. Corre. Corre. Y siempre está... O sea... Parece una vaina que tuviera un cosa, un dolor, una vaina. O sea... En verano... Entonces uno se detiene a ver... A jugar desde la distancia. Y todo el mundo con un bojote. Tú estás hablando con ellos. Tú dices... Excuse me. Y la tipo... Hello. Y uno... Ay, yo me asusté. Yo dije... Llegó un hindú. Yo dije... La venganza del hindú. Me dio Jesús. Eso nunca me pasa. Me dio... Había un hindú en el público. No. Y los hindúes son chéveres personas. Porque esa gente no busca problemas. A mí me gustan. O sea... Son simpáticos. Cuando yo llegué a Canadá... Era el día de Canadá. El 1. El 1 de julio es el día de Canadá. No hubo fuegos artificiales. No hubo. No hubo porque... No había plata. Imagínate tú qué bola. ¿Qué te dijo? Sí. Así dijeron. No hay fuegos artificiales porque el que da los fuegos artificiales... Y la ciudad no había pagado. La ciudad no se había bajado. Y el de los fuegos artificiales dijo... Mira. No hay plata. No hay fuego, compadre. No como nosotros que las gente... Montones de empresas quebradas porque así es lo trajo y el gobierno... Ja, ja, ja. Los canadienses son inteligentes. Ah, ¿no me depositaste? No hay fuego. Entonces todo el mundo... Toda India completa. Agra. Toda India. Bombay. Delhi. Nueva Delhi. Toda India afuera de la calle esperando los fuegos. Y yo, Harry y su equipo así. Y ni un... Ni un triqui-traqui. Ploplo. Nada. Nuestros amigos de Óptica Caroní, de más de 40 años de experiencia en Venezuela, abren sus puertas aquí, en el sur de la Florida, con Helios Optical. Puedes buscar esos anteojos que estás buscando y tanto necesitas. Los de sol, los de ver. Y por supuesto, hacerte tu examen de la vista con los mejores profesionales con cita o sin cita previa. Así que aprovecha este descuento que tienen de cristales completamente gratis, solo para ti. Para que veas bien y nos andes buscando el papelito que no veo, que no enfoco, que necesito una persona que por favor me ayude a leer. Por favor, entra en nuestra página web www.heliosoptical.com Y síguenos en nuestras redes arroba Helios Optical FL para el servicio de tu vista. Ven y verás.